Hola Iván, más. Aquí estoy, aquí estamos confinados, pero bien, trabajando. ¿Cómo estás? Diseñador gráfico, ilustrador, bueno, bueno. Bien, bien, yo estoy aprovechando para adelantar muchas cosas, o sea que yo normalmente ya vivo en plan ermitaño, o sea que en este aspecto sigo a las mías. Yo llevo sin salir desde el día 11 más o menos, una cosa así. O sea que ya me pilló la cuarentena. Te encerraste antes que lo restó. Me puse a trabajar y a partir de ahí ya vino la cuarentena y bueno, pues ya que estoy avanzo, o sea, en fin, pero bien, bien, estamos bien, no nos podemos quejar, ¿no? Oye, no sé si tenéis papel y boli preparado para dibujar, ¿tenéis? Porque ya que nos va a enseñar Iván a dibujar. Yo tengo el metálico mío. Vale, vale, pues un momentito, voy a por un boli. ¿Queréis empezar ya o...? No, no, vamos a esperar a Pati. Ah, no, ya, 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 pero... No, tranquila, Pati, ve, 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 te esperamos. Voy a por un boli, vengo y empezamos con el vídeo. Claro que sí. Pati es la que tiene el poder, Iván, es la que va a lanzar los vídeos y es la que nos va a guiar. Mientras tú y yo nos quedamos que la gente sepa que te estamos presentando como diseñador gráfico porque estás trabajando con nosotros con SelectaVision en la creación de la mayoría de portadas que estamos lanzando últimamente, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos aquí... ¿Te acuerdas de este diseño? Bueno, es que no lo vas a olvidar, claro. De este y de los cuatro anteriores. Sí, porque esta versión es la cuarta o la quinta, ¿no? ¿Cuándo empezamos a trabajar? Esta es la séptima, del Vox, del A4 es la séptima y esto salió un 22 de diciembre, creo que fue, que me llamaste tú por la mañana y me dijiste, ¿qué planes tienes para Navidad? Dije, lo que tú me digas. Un poco antes, una semana antes de diciembre porque yo ya sabía, que ya lo habíamos hablado, yo ya sabía que esto iba a ser complicado, el diseño de esto y que lanzando el 27 de marzo teníamos que empezar, pues eso, el 20 de diciembre. Y sí, sí, me dijiste eso, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Digo, lo que tú me digas, ¿trabajar? Digo, pues trabajamos. Y lo trabajamos, claro. Sí, sí. Y empezamos... Menos mal, ¿no? Porque ahora, claro, estamos así como estamos en cuarentena. Sí, sí. No, pero la verdad es que el resultado es bastante bueno. Al final ha quedado una idea muy chula y muy bonita. El resultado es muy bueno. Bueno, el primer resultado que nos presentó aquí Iván también era muy bueno, pero luego todo pasa a un proceso de aprobación en Japón. Tiene que verlo el licenciador. El licenciador tiene que enseñárselo al dueño de la licencia original, que en este caso es Sueisa, que edita el manga, como sabéis. Entonces, esto lo ve muchísima gente en Japón y nos llegan muchísimas correcciones. Y mucho más, y mucho más difícil cuando es una serie del calibre de Magiro Academia, ¿no? Bueno, pero hay que decir, como te digo muchas veces, que normalmente cuando pasamos varios filtros de cambios, sobre todo el caso de Toei, de Dragon Ball y todo esto, que normalmente los cambios que te dicen o que te piden normalmente siempre son bastante lógicos. Siempre son fallos un poco que uno pues se pierde las ganas de querer hacer o a veces un propio error, entre comillas, editorial, que el volumen llega hasta un número de capítulos y tú has puesto un personaje que por lo que sea no está incluido dentro de ese volumen de capítulos. Pero en general, todas las productoras o todas las licencias, cuando te dan cambios, siempre suelen ser bastante lógicas. A partir de ahí, tú sabes, Manu, que esto lo podrías contar tú mejor, que siempre hay comités y van cambiando como de comités. Siempre hay unas pequeñas como normas, que esto normalmente para todas las series suelen ser las mismas o muy parecidas, como no cortar el personaje por la mitad, no cambiarle el color, en el caso de Dragon Ball pues... No hacer el efecto espejo, claro, un montón de cosas, no deformarlo... El caso de Dragon Ball es muy curioso porque hay un tema con las bolas y es que tienes que poner siempre o una bola en portada o todas. No puedes poner tres, no puedes poner dos, tienes que poner una bola... Las bolas van juntas siempre, las siete. Sí, sí, puedes poner una a modo de homenaje o algo o las siete, tienen que ir las siete. Y evidentemente las bolas no se pueden girar, que acuérdate que la primera vez que diseñé yo algo, las giré como para darle casi a la Interpol. Pero bueno, este tema será algo que trataremos con Janice, por ejemplo, en ese especial que nos ha prometido. Sí, porque ahora nos vas a hablar de más de tu faceta de ilustrador, dibujante, ¿no? Y nos tienes preparado un tutorial, ¿verdad, Pati? Sí, sí. Realmente el tema de dibujar Goku o dibujar personajes de Dragon Ball no es muy complicado. Lo que pasa sí que es algo como muy mecánico y es tenerle las posturas pilladas. Entonces yo he optado por hacer un Goku de frente, que es lo más fácil, digamos. Sin embargo, no he querido hacer una simetría, porque al final, sobre todo con el tema informático, recursos de ordenador hoy en día, es fácil dibujar una mitad, cortarla, hacer efecto espejo, ya tienes las dos. Esto es un poco vago, ¿no? Entonces al final lo hacemos todo y ya está. Pero sí, sí, realmente yo llevo dibujando toda la vida y el estilo que tengo de dibujo no se parece para nada a Dragon Ball. Pero bueno, al final, cuando te dedicas un poco a estas cosas, pues tienes que adaptarte a todo. Y sí, hay que dibujar Dragon Ball, oye, encantado, ¿eh? Encantado, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, eso es que yo quiero aprender. ¿Aquí lanzas ya, Patrici? Sí, lo que voy a hacer es eso. Mira, el vídeo es, chicos, este vídeo tampoco tiene audio, ¿vale? Porque se verá a Iván dibujando y, mientras tanto, pues él nos irá comentando un poquito. Sí, tú nos haces de máster. Sí, bueno, yo dibujo con el Photoshop normalmente. Entonces, empezamos haciendo el típico óvalo en una capa de color azul, que esta es la que digamos que nos va a servir de boceto. Venga. Da igual si es rojo, azul, menos negro, que es tinta, digamos, al final importa poco. Se divide por la mitad, se hace la línea de ojos. Y luego, para el tema de las cejas, en este caso, como Goku está enfadado, en este caso, le hacemos unos triángulos de aproximadamente 30 grados. Luego, lo que es el flequillo son tres pelos principales, digamos, que hacen de flequillo y luego otros dos que quedan por encima de las orejas. Como veis, está en modo Super Saiyan. Y, como digo, esta es la parte más importante. Fijaos que poco a poco, pues, se va viendo como va saliendo el dibujo. Y luego los pelos de los lados. Yo siempre intento hacer como una especie de cuernos o algo así. Que hay que decir que la primera vez que Goku sale en Super Saiyan, el pelo no tiene tanto detalle. Ahora aquí vemos como hago otra capa, que es una segunda capa de línea negra, donde vamos a marcar un poco más la facción. Le quitamos opacidad a la capa azul para poder ver la línea negra que metemos por delante. A partir de ahí, definimos el contorno. Fijaos que es un estilo de un Goku más o menos bastante clásico. De los años 90, un poco del estilo de cuando a Ocelula o más o menos. Célula. De lo que nos gusta a nosotros, a los viejunos. Sí, sí. Es que al final ese es un poco estilo Maeda. Las facciones marcadas. Ahí vemos cómo vamos dando un poco de línea. El Yamamuro también lo hacía así. Que tú lo conociste, el Yamamuro. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Hay varios. Yo soy Yamamuro cuando vino al salón del manga. Hay varios. A mí los que más me gustaban son el Maeda, que es cuando el final de... Bueno, es cuando la batalla contra... La lucha contra Vegeta. Y luego algún capitulillo más de por ahí. Y Sato. Ahora ves que creamos una segunda capa y aquí es donde ya empezamos a definir lo que es la línea, la tinta del personaje. Ahí marcamos bien el tema de los ojos. Lo que os decía, la línea a 30 grados más o menos, que es el... los grados oficial de enfado que tiene esta gente. Siempre los dibujan así. 30 grados enfadados, ¿no? Sí, sí, sí. 30 grados siempre he enfadado, sí. Y luego la boca, este gesto característico le hacen como de torcer la boca, que le da mucha fuerza y le da mucha personalidad realmente al dibujo. Ahí definimos bien lo que es el contorno de la cara. Y la nariz siempre es como este triangulito o esta punta de flecha. Y luego siempre ha acabado como en otro... Ahí quitamos las capas para ver que vamos bien. Y metemos las líneas de refuerzo, que son estos mofletes que a mí de pequeño tanto me costaba hacer. No sé por qué, pero me costaba mucho de hacer esos mofletillos. Y las orejas, que siempre recordaos que tienen que quedar más o menos entre lo que es la parte baja de la nariz y el principio de la ceja. Si estiramos, si estamos en perspectiva... Estoy repasando el dibujo yo aquí también, como hace Pati, y se me olvidan las orejas, tío. Yo también las he puesto ahora. Las he puesto ahora, le estoy poniendo ahora, Pati, yo también digo... Realmente da igual, ¿eh? Luego es muy importante el tema de los flequillos que tenga, porque es muy característico. Y solo con que nos dejemos uno, ya realmente luego el aspecto al final se nota, ¿no? Entonces siempre son los tres pelos delanteros y los dos de los lados de arriba, digamos. Sí, si te pones una ristra de plátanos, ¿sirve también en la cabeza? Sí, seguro, seguro. Hay algún cosplay así que es este plan. Yo lo he visto, yo lo he visto, este cosplay. Y queda bien, queda bien. No importa. Mira, hablando de pelos, ahí tienes pelos, venga. Sí. Luego, realmente, las líneas estas que le ponen a los mechones, a mí me gustan mucho, porque cuando la primera vez que llamamos a Goku en Super Saiyan, recordaos que el pelo apenas tiene detalle. Es como un cartón ahí pegado. Y realmente eso a mí no me acaba de gustar, porque el dibujo de Toriyama, pese a lo sencillo que es, está muy elaborado. Y eso se veía un poco cutre, por así decirlo. Suerte que con el tiempo se dieron cuenta y para mí rectificaron y empezaron a calzarle lo que es las líneas estas en el flequillo y en el pelo, que para mi gusto quedan mucho mejor. Porque ya digo, la otra, pese a ser muy mítico y Star White también, era muy cartoncillo. No acabas muy bien de saber por qué todo el personaje tenía tanto detalle y de repente el pelo era tan plano. Sobre todo en la parte de arriba de cuando se transformaba en Super Saiyan, que era como un pico así y ya está. Bueno, luego ya te digo, yo a la hora de hacer el tema de los pelos, pienso mucho en cuernos, en cómo le sentarían llevar esta cortamenta. ¿Cómo crees, Iván, que lo han resuelto ahora para Dragon Ball Super, sabes? Bueno, es que al final... ¿Te han acercado más a este estilo, en tu opinión? No, no, pero el hecho de no dibujarlo así, como nos gusta a ti y a mí o hacerlo más clásico, no quiere decir que esté mal. Ahora el dibujo es diferente, sobre todo lo vemos en la película de Broly, pero simplemente varía o cambia con el tiempo. Ahora el dibujo es quizás un poco... la gente dice infantil. Mira, fijaos aquí, por ejemplo, ahora ves que no tenemos bocetado la parte de arriba, que es lo que os decía antes, que era tan importante el abocetar, porque eso es lo que luego te va a marcar hacia dónde va el dibujo. Y ahora veréis que aquí me cuesta más... no que me cueste más, que tengo que hacer como más intentos para cuadrar bien lo que es el personaje. Ya digo, Manu, el estilo a mí ahora me gusta bastante. Me gusta bastante porque entiendo que está adaptado a los tiempos. Pero no solo le pasa a Dragon Ball. Hay muchas comparativas por ahí, por Instagram, en Internet, que se ven una misma serie con varios estilos a lo largo de las diferentes décadas. Y sí que es verdad que en los 80 se dibujaba de una manera, en los 90 de otra y ahora de otra diferente. Más sencilla, pero al final no tiene por qué estar mal. Es decir, al final menos es más muchas veces. Entonces han conseguido sintetizar mucho el estilo, pero a mí no me desagrada. Claro, es todos los que somos más viejunos del lugar o nos gusta el más tradicional. Al principio nos choca un poco, pero no creo que esté mal. No creo que esté mal lo que hacen ahora. Ahí vemos cómo vamos marcando lo que es la punta, el pico, el que queda más arriba. Y luego, sobre todo, eso sí, intentar tirar de una trazada. Si dudamos mucho, al final nos acaba costando más. Yo creo que lo suyo es tirar la trazada entera y el dibujo queda como mucho más natural y mucho más vivo. Sí, ya lo estoy viendo. Has rectificado tú mismo cuando has hecho a mitad de trazo, lo has rectificado y lo has hecho completo. Sí. Luego ves, por ejemplo, lo que son las facciones más duras o las que quedan delante, las hago con un pincel un poco más grueso, un trazo un poco más ancho. Y las que quedan por detrás o los detalles, como pueden ser las líneas de moflete o de la ceja, las hago un poquito más finas. Luego, al final, le metemos un poco de sombra y enseguida pilla el volumen y contrasta una cosa con la otra. Luego, la musculatura esta que le ponían tan típica en los 90, que ya estaba el tío, el tío tenía ahí a cuerpo de hombre, digamos, y estaba muy mazado. Ahí las líneas del trajecito. Y ya veis que ya prácticamente lo tenemos. Ahí repasamos un poquito, definimos un poco más o contorneamos un poquito más algunas líneas para que tenga todo un mismo equilibrio. Está genial ver cómo coge la forma total del primer boceto que has hecho. Sí, pero fijaos que si vemos lo que es el azul, el lápiz azul, boceto, rápido, mal hecho, entre comillas, y lo que es el final, es prácticamente lo mismo. Lo único que una cosa está más definida, tiene más definición, y la línea es negra, y lo otro simplemente es en azul. Pero por eso digo que es muy importante el tema de bocetar bien, que es algo que yo cuando era jovencito no lo hacía, y mis profes me daban de cuello, y yo pensaba que realmente el abocetar era perder el tiempo, yo quería empezar y acabar. Y no es así. No es así, además, no, porque además abocetando bien adelantas mucho tiempo. Adelantas mucho tiempo. Ganas tiempo y vas más sobre seguro. Luego, mira, ponemos unas líneas ahí, podemos poner un fondo de estos random que hace Toriyama, que hace siempre como unas ventanitas. Esto lo recordamos sobre todo de los cómics. Las páginas del final. Sí, porque divide la viñeta en tres ventanas a veces. Sí, sí, sí. Es un estilo Toriyama total. Sí, sí. Entonces, hacemos un pequeño fondito, hacemos como un marco, que luego lo típico iría a color o lo que fuera, y ponemos lo típico que hacía él, que era muy recurrente, sobre todo y al final, que era pues unas nubecitas y unas montañas con áridas, que al final siempre acababan luchando esta gente en el mismo entorno, ¿no? Y si no era ese, como en la peli de Broly lo convertían en eso, quiero decir. Qué chulo te está quedando. Oye, Iván, vamos a contar, ya que estamos aquí, para darle a la gente también anécdotas, anécdotas, con Iván, cuando estábamos lanzando las películas de Dragon Ball en Blu-ray, se nos ocurrió pedirle a Toy Animation que los packs que íbamos a lanzar de Blu-ray tuvieran unas portadas totalmente nuevas, ¿no? Entonces, esas portadas totalmente nuevas se le pidió a Toy Animation. ¿Qué se nos ocurrió? Se nos ocurrió que una de las portadas, teníamos muy claro que tenía que aparecer el Broly, ¿te acuerdas? Que ya somos grandes fans de Broly mucho antes de Dragon Ball Super Broly. Y en otra de las portadas tenía que aparecer Janemba, Janemba no, sino su última transformación. Exacto, el último estado. Exacto, entonces el tema es que le pedimos a Iván, le pedimos a Iván, oye Iván, vamos a hacerlo, en vez de decirle a Toy Animation que queremos poner este personaje que esté en esta posición y luchando contra este otro personaje que tenga este fondo, dijimos, ¿por qué no se lo dibujas? Y se lo enviamos. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, porque es que al final, claro, tú puedes pedirle a Toy que te hagan una ilustración. Tú puedes decirle, pues mira, necesito un Goku o necesito un Janemba. Luego a partir de ahí ellos te hacen un poco el dibujo, la ilustración o la pose que ellos quieran. Cuando a lo mejor a ti lo que te interesa, te interesa otra pose o una pose en concreta para un diseño que quieras hacer. Entonces una de las muy buenas cosas que tiene Toy es que tú, por ejemplo, les envías un esbozo o un dibujo, tipo lo que acabamos de ver y ellos simplemente lo que hacen es, le dan el visto bueno y a partir de ahí empiezan a hacer pequeños cambios, adaptándolo un poco al estilo más de hoy en día, que esto a mí, cuando me lo tocan así, me lo adaptan un poco, me fastidia un poquito el corazón, pero también lo entiendo. Y a partir de ahí te lo envían para que tú les des un feedback y un poco lo vamos haciendo entre las dos partes, digamos. Pero la anécdota viene cuando yo le dije a Toy Animation, cuando estaba empezando esta edición, oye, que te voy a enviar un boceto, un boceto para que te sea más claro. Y Toy Animation, vale, vale. Entonces cuando Iván me envía los dibujos, no me envía un boceto. Me envía el dibujo embocetado, entintado, me lo envía con fondo, he hecho por ordenador sus cosas. Y digo, Iván, que no te he pedido la portada directamente para ponerla. Y tú me decías, no, no, envíale esto que está más claro, que está más claro así. No, claro, porque al final si tú le envías un boceto o un esbozo o una idea, es más subjetiva y ellos pueden cambiar más. En cambio, si les envías un dibujo acabado con un nivel de 10 o totalmente editable o de 9, ellos ahí están pillados. Es decir, no te pueden hacer nada peor que eso. Al contrario, tienen que mejorar eso. Tienen que mejorar eso. Yo lo hablamos, es que claro, van a tener que mejorar esto. Tienen que mejorar eso, entonces claro. Lo hiciste francamente muy bien para ser un boceto que te pedí. Es un poco hacerlo, bueno, pues hacerles una trampilla. Y de hecho, es muy gracioso porque los originales de Dragon Ball o las ilustraciones de Dragon Ball, sabéis que, o tú sabes, Manu, también que no se venden. Tú no puedes ir a una tienda como, por ejemplo, si puede ser el mercado norteamericano y comprarlo. Entonces, valen una pasta. Lo tiene todo Sueisa, los originales. Sí, entonces vale una pasta. Pero claro, curiosamente, las portadas a las que tú te referías, los originales los tengo yo. Porque, claro, el original, ¿qué es el que han hecho ellos? Hombre, no, es el que hemos hecho nosotros. Porque incluso alguno de ellos, recuerda que lo ponías uno solapado encima del otro y lo habían calcado. Y dices, hombre, bien, pero para eso ya estaba. No es que lo calcasen, pero lo volvieron a dibujar. La verdad es que hicieron mucho caso, mucho caso a las indicaciones. Pero es que le dábamos, claro. Pero, como tú dices, le dieron el estilo del estudio de ese momento. Claro, le dan el estilo más actual para que todo el producto o todos los productos que salgan de ese tema tengan una homogeneidad. Claro. No como pasaba antes. Es una letra tan muy divertida que queríamos compartir con vosotros. Hay muchas, porque si ni se ha ido, pero si no... No, no, pero tú no las cuentes. No, 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 no. No, 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 no. No, porque además estas cosas, estas cosas además tienen que empezar las Jenis. Si las empieza Jenis, yo ya sé que puedo hablar. Si no, aquí callado y tranquilo. Sí, esas cosas hay que ir con cuidado porque al final, claro. Pero bueno. Bueno, chicos, tenemos que seguir. Muy bien. Tenemos que seguir, tenemos que seguir. Nos ha encantado el taller. Porque ahora vendrá Fátima y nos va a hacer un súper concierto de anime que esto va a ser, bueno, esto va a ser genial. Hemos recuperado 11 minutos, hemos recuperado, Pati, muchas gracias. Pero antes quiero ver los dibujos. A ver, Manu, el tuyo. No, no, el mío es súper malo, súper malo. Yo no sé dibujar. Vale, lo estoy yo rápido, ¿eh? No, no, no sé dibujar. Una, dos. Bueno, bueno, no mentía, no mentía. Se intuye. Yo el mío lo tengo aquí, mira. A ver, a ver. Maldito sea. No, a largo. Vamos a ver, vamos a ver el de Pati. Bueno, el mío no sé también como el de Val, la verdad. Pero bueno, estoy bastante orgullosa. ¿Qué opinas? Se ha quedado muy bien. No, me queda muy bien. No está mal, ¿no? Manu, la siguiente portada que la haga ella. Está muy bien, está muy bien, Pati. Para ser mi primer Gokus, no está mal. Eso es que no has explicado bien, Iván. Eso es que no has explicado bien. Sí. Sí, sí, sí. Olvidé las orejas, ¿sabes? Vaya. Bueno, no pasa nada. Bueno, bueno. Pues a ver si en el próximo especial de Dragon Ball aprendemos a dibujar más personajes. Porque yo ya estoy cogiendo el truquillo. Bueno, muy bien. ¿Vale? Sí, a Pati ya tenemos como alumna aventajada, Iván, para ti. No hay problema. Pues muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Besos y abrazos. Los abrazos cuando volvamos a la cuarentena. A ver si pronto. Cuidaros. Chao. Cuidaros todos. Hasta luego. Chao. No. Gracias por ver el video.